i vamos contra el excel que nos metió cuatro goles ahí está jugamos en casa y no puede ser bueno, vamos a hacer una cosa vamos a jugar con Don Demol por aquí y para cambiar un poquito Ludovic del Port vamos a jugar de y Arturo Vidal venga va, a ver que pasa yo que pondría a Gabri también hay que ganar este partido hemos perdido partidos muy tontos pero porque no había equipo no teníamos equipo al uso esperamos ganar el cercio venga tú fíjate con tan pocos partidos que hay de temporada que hay poquitos partidos y aún así esta liga tiene muy poquitos partidos no es para matarse es una liga para estar al 100% siempre o sea, te permite jugar sin problemas con el equipo que tú quieres uy, 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 uy uy, qué pena mira, piqué bueno, este piqué no es el mismo piqué venga, que tú eres rápido pero no centres ya, tío tan rápido centras uff 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 qué pena está muy diluido el equipo muy muy diluido macho de verdad un gol tío un gol ahora de repente os habéis vuelto mal o lo que pasa de repente os habéis vuelto malos tío snyder de verdad tú antes me lo hablas vaya uff qué poquito ha faltado ahí la verdad es que estamos controlando el partido de arriba abajo será por disparos roja le ha dado un codazo bien bien está bien macho qué cosas más raras hacéis tío si eso es un balón para que tú lo marques ahí ahí está bien por fin algo ha costado decía que es un balón el snyder desde ahí podía marcar un gol perfectamente pero bueno cuesta en nos cuesta marcar goles de verdad bien que pena buf tío macho de verdad qué cosas más raras me hacéis meterle cuatro goles no le vais a meter eso está más claro que el agua pero macho por lo menos de verdad centrar es que no sabéis centrar dando vueltas y vueltas y vueltas guau qué pena esa es tuya hombre por fin tío de verdad venga 2-0 y el ojito que ellos van con uno menos es que vamos a cambiar vamos a poner a este aquí en manuel eso está fundido por nada beber a babel digo yo a bale del por está aportando pero mira vamos a hacer una cosa vamos a poner a joven y dos santos por aquí para que es la idea vaya aquí a ver qué pasa con todos chiquillos y le da una pitada a viva a vidal madre mía de verdad estos tíos son retrasados pero bueno arturo vida le habrá algo lo habrá hecho algo lo habrá hecho dos expulsados van con nueve eh por favor por favor jolín que penita tío de verdad eso es pues ya está a ver si se queda ellos con nueve y otros con diez ahí va jolín tío se ha paseado ahí por la portería bueno pues ya está victoria lo que nos cuesta macho lo que nos cuesta ganar bien hecho la primera parte ha sido mala pero no no puede ser esto 22 disparos a puerta ya sea 22 disparos 12 a puerta es una locura es una locura macho terceros que si lo que yo te digo el primer puesto lo tengo yo ya asumido pero tenemos que quedar segundos si quedamos segundos aún tengo alguna posibilidad de que me renueve el contrato es que tengo un año solamente de contrato mira el otro vida está reventado una polémica roja a ver si veo dos pero está más claro que el agua que el codazo será porque otra cosa la patada que le han metido esto no tiene discusión está bien 21 años me mola este tío y no juega yo también estoy detrás oferta del año es por sergio tejer aceptada 28 de mayo de 2007 vale mola según como le dé no quiere irse reserva rota rotación primer equipo jugador clave es un claro fichaje pero no quiere venirse por nada que le peten que le peten no podemos hacer nada no quiere venirse nada lo tenemos ahí es que nada no tenía que haberlo hecho antes porque mira intento ficharlo sin pagarle al equipo y me dice que que no quiere así que nada pues ya está no quiere irse no quiere irse Sena Vitolo el partido decisivo el PSV y el Roda no sé hasta qué punto bueno la verdad es que si ellos el Roda gana nos interesa que gane la verdad es que un empate estaría muy bien estaría muy bien un empate sinceramente Millán ha cometido acuerdo vale pues yo petición aceptar a ver si va creciendo un poquito aquí también y nos ayuda en la defensa luego que falta nos va a hacer Manu Charian se está hinchando a marcar goles en el reserva y Silva acepta me parece a mí que esto ya se va a quedar así cada vez que yo intente fichar a esos jugadores como tiene un contrato juvenil cada vez que yo intente ficharlos aunque el equipo me diga que sí y aunque yo le haga una oferta a ellos ellos cogerán y volverán a firmar un contrato con su equipo o sea es como si yo creo que es un fallo del juego es un fallo del juego hasta que no sea profesional nada cuando sea profesional entonces será más claro evidentemente creo que es un fallo del juego pues sé que os había dicho que que quería cortar pero es que te recomiendas Salcido bueno pues venga Salcido no es que sea tampoco el nuevo más pero bueno Alex que ya lo tengo y Méndez pero este no puedo hacer nada pues ya está el PSV le ha metido 5 así que vamos que el PSV va escopeteado hacia el título muñeca fracturada digno fichaje algún día cuando aprenda a correr a Tildor también madre mía plaga de lesiones ahora de repente oh qué pena lo podemos infiltrar para que juegue el siguiente partido contra el Groningen pero no vale la pena dejar afición ya está no es un partido tan sumamente importante ¿sabéis? vale ¿dónde vas? ¿dónde vas? 110 tiene que haber alguna forma de lo estamos probando otra vez mira estamos probando vale ahora yo lo acepto y ahora Silva le hago una oferta pero al final acepta la oferta valga la redundancia de su equipo es como si eso fuera perenne esa oferta siempre está ahí siempre está ahí como es juvenil pues siempre acepta esa oferta antes que la mía yo creo que es un fallo o es que no puede no se puede venir con nosotros se ve que solamente es con con algunos hemos estado invictos en tres partidos pero tenemos que cuidarnos mucho tenemos a dos lesionados vamos a hacer aquí un poco de limpieza este era en Kenburg Heiting a Grigera por supuesto vale el son o Gararu o Gararu me ha bajado antes de entradas tenía un poquito más me parece a mí me daba la sensación Maduro Van der Borre y a ver quién acompaña a Snyder me la puedo jugar y ir con Giovanni dos Santos en el centro no es el más adecuado bueno más adecuado sería Van der Borre si Van der Borre sería lo más lógico pero bueno vamos a vamos a probar así si no y tengo siempre a Marcelo Sosa lo tengo por aquí por lo que pueda pasar Babel Juntelar vale a ver qué pasa incluso Alberto bueno tiene más pases tú fíjate cómo está el tema Alberto bueno podría ser mejor que Giovanni dos Santos en ese sentido venga va me lo voy a jugar a ver qué pasa juega contra defensas muchos centrocampistas también vamos a ver qué pasa está solo pensaba que iba a ser un poquito Ludovic hizo un muy buen partido el otro día y Babel tiene alma de delantero o sea que Babel mejorando un poquito su técnica y tal sería muy buen delantero Juntelar es completo pero Babel es muy mucho más rápido qué bonito ahí toque 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 lástima que no haya funcionado eso chas 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 madre mía el portero qué bueno que es no sé cómo lanza los córneres snyder tío de verdad es incapaz que lance un córner ahí con efecto es incapaz las faltas las lanzas de lujo pero los córneres parece que vamos poner la cabeza y te la revienta parece un disparo más que un córner esa es tuya jolín macho está intentando el chaval lo que me está dando cuenta es que bueno no no fotis tío el primer disparo a puerta prácticamente el primer disparo a puerta de verdad me empatamos ahora no 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 se va a pedir tenemos mala suerte sí vaya hombre ya empezamos con tonterías el ordenador se ve de vez en cuando se le va la pinza a ver ahora de vez en cuando el ordenador se le va la pinza empieza a conectarse y desconectarse los usb porque le da la gana así dios y eso es baja estaba clarísima esa y eso también está clarísima estamos convirtiendo a su portero en el mejor del partido pero vamos, de calle hombre, sí señor ¿que ha sido Babel? Babel Babel uff, al palo tío venga hombre venga, venga, rápido joder tío, si es que eres lento entonces ahí sí que llegas puedo hacer un cambio aquí estás solo estaba solo solo totalmente estaba solo totalmente voy a cambiar a uff, Heitinga tiene un 5 mira, Babel junto con Hunter y vamos a poner a Delpor y quitamos a bueno que el chaval no es que le le falta, le falta todavía lo dejan solo tú fíjate es simplemente un centro a la olla lo que hace Snyder en los corners es justo al contrario es hacia afuera no sé una cosa muy rara venga bueno, no está mal Ludovic vamos a otro empate empate ¿o qué? uy, tío de verdad tenemos la negra junte la arnada para más ¿no? ¿o qué? Demol yo lo dejaría porque es el máximo goleador es el máximo goleador ahora mismo o sea que es que no no hay mucho más donde hacer ¿eh? donde quitar y poner no tengo mucho más donde elegir a Kenneth Pérez por Maduro ya está es que no hay más Maduro es mejor sinceramente que Kenneth Pérez pero mejor te te sorprende Kenneth Pérez en último momento uff esas faltas qué peligros qué peligrosas que son uff a ver si si la bueno, 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 bueno wow Stellan Kenburg nos ha salvado el el Babel esa es tuya joder te has dormido ahí nada, esto está ya casi terminado ¿no? pff esto ha terminado ya chicos otro empate ya está se terminó aburrido empate ellas tienen que haber ganado el partido si es que estamos jugando bien llegamos bastante pero en defensa somos muy bien o sea tenemos un centro del campo muy bueno arriba tenemos de sobra para marcar goles tenemos jugadores de sobra pero defensivamente tú fíjate 20 disparos tío aunque ellos también han disparado ¿eh? así al final ha sido Stellan Kenburg ha sido mejor ¿eh? o sea que nos ha salvado nos ha salvado mantenemos el tercer puesto ahí puede ser que el Feyenoord si gana el partido suba o el Roda si gana también nos quite puede ser que a lo mejor os quite la posición en fin por cierto estamos a febrero vale muy bien bueno pues nada guardamos jóvenes y ya la silla llevo un bloque de partidas de dos horas casi casi dos horas así que si habéis llegado hasta aquí habéis llegado hasta aquí y habéis visto entero todo jolín sois unos cracks yo puedo entender que entre medias hayáis visto algunos vídeos en los que sea solamente de búsqueda de jugadores pero esto es el fútbol manager pc fútbol todos estos juegos son así para bien o para mal así que nada jóvenes bueno pero te voy a hacer una cosa único pareja vamos a jugar a ver cómo quedan los resultados ofrecer contrato no puede ser un control hasta que no cumple 17 años el 7 de enero de 2008 vale entonces yo lo ofrezco esto y va a ser que no yo hago esto así juvenil confirmar y cada vez que yo hago esto aquí está mira viste se empataba 3 y el feyrenor acá contra el feyrenor el feyrenor ha empatado también a 3 qué bueno ya pues nos mataremos terceros qué guay y el 20 ha ganado este ha ganado el 20 ha ganado se queda con 41 el roda se ve que había perdido o cómo está el tema no ha jugado no se ve que no ha jugado todavía tiene 25 todavía puede escalar posiciones vale pues ya está nos quedamos terceros hay que luchar por ese segundo puesto porque posiblemente el segundo puesto nos clasifique para la puede ser que nos clasifique ese el primero segundo nos clasifica seguro para la champions aunque sea pasito a pasito hay que hay que intentarlo y PSV por cierto todo esto el PSV no ha jugado no le tocaba jugar el siguiente partido contra el NEC es de los últimos clasificados aquí está enfermada es de una basura y esto lo de siempre vale pues ya está chicos ahora si hemos completado casi las dos horas ya os dejo tranquilitos quería ver cómo quedaba la clasificación más o menos quedan las cosas claras cada vez quedan menos jornadas nos quedan menos oportunidades realmente quedan ahí menos así que nada ocho jornadas en ocho jornadas se decide todo hay que meter caña no sé cómo sinceramente no sé cómo porque el equipo parece que después de venir del parón de ese parón que hemos tenido en enero prácticamente bueno sí en enero ha sido casi enero entero el equipo está fuera de juego es nadie por ejemplo antes que fíjate no para marcar goles 15 goles ahora nos está costando muchísimo muchas oportunidades eso sí el equipo está jugando bien en ese sentido pero nos está costando no sé a ver si vuelve modric que va a ser que no le queda todavía tres semanas así que no Arturo Vidal también está a cabo así que siguiente partido entre el Manchester United bueno vamos a ver hasta dónde podemos llegar aquí yo creo que aquí tampoco nos van a exigir el haber pasado las rondas preliminares ha sido lo más importante creo que ha sido la fase de grupos haberla pasado y aquí ver hasta dónde podemos llegar esperemos que que sea que contra el Manchester podamos hacer algo y si no pues nada y aquí luego después tenemos contra luego después tenemos la Copa de Holanda que es de lo poquito que podemos intentar arañar algo en la Copa de Holanda que esto se termina ya fijaos es que estamos en febrero finalizando febrero y nos quedan dos meses o mes y medio más o sea es que son dos meses prácticamente competición liguera holandesa nos queda eso no nos queda más así que ya está esto está sentenciado y esperemos que me que me renueven no sé cómo está el tema si me meto aquí mira dispone de dinero solicitar a mejores instalaciones nuevo contrato si yo solicito nuevo contrato se lo van a pensar se lo van a pensar podemos hacer una prueba y aunque solamente sea por probar a ver qué pasa no cree que sea apropiado negociar un nuevo contrato en estos momentos si creen que deberías concentrarte más en los asuntos del terreno de juego es que estoy soy un petardo no he parado de vez no es el momento todavía de pedir un nuevo contrato estamos en febrero por la general suele ser marzo abril cuando ya ellos cogen y si si ven que tal te ofrecen ellos mismos el contrato y suele ser un contrato un poquito más largo 2-3 años entonces ahí ya ya tienes un poco más de margen en fin nada jóvenes ahora sí ya definitivamente lo dejamos aquí ha sido un placer de verdad muchísimas gracias haber llegado hasta este punto espero que dentro de las circunstancias os haya gustado esto es simulación y estrategia pura y dura no hay más y os pido por favor pues que si os gusta le deis un like que os suscribáis y que estéis atento al canal porque de esta forma pues podréis saber los vídeos tanto episodicos como también directos que subiré poco a poco conforme vayan pasando las semanas ha sido un placer reitero muchas gracias sed felices hasta más ver hasta más ver hasta más ver hasta más ver Gracias por ver el video.